Hola amigos de Vamos a Crear, hoy estamos nuevamente en el Teatro Estable, el que se ha convertido en el centro y en el núcleo de la cultura para nosotros acá visitar y conocer personalidades, actores, actrices, directores. El día de hoy nos acompaña una gran compañera que viene de Caracas y nos va a estar comentando qué significa para ella el Teatro Estable de Villa de Cura y cómo percibe, cómo estamos acá en nuestro municipio de Zamora. Hola, bienvenida, vamos a Crear. Sí, bueno realmente para mí el Teatro Estable es Orlando Ascaña inicialmente. Un hombre maravilloso, un hombre de ensueño, un hombre que creó un espacio como el teatro donde todos los que venimos acá venimos a soñar. El tiempo va transcurriendo y quiero regalarme este sueño maravilloso al lado de él y de todos los que lo rodean. Siento que Villa de Cura es un lugar del amor. Aquí los hombres son talabarteros, tienen tradición de elaborar piezas hermosísimas. Mis abuelos son oriundos de la zona, amo Villa de Cura. Ahora estamos dignamente representados por el nuevo gobernador Tarela Isami, un hombre muy especial que el presidente tuvo el tino de proponer como gobernador de este estado. Estoy segura que aparte de todo lo maravilloso de Villa de Cura, como su gente, sus espacios, su calidad de pueblo que aún mantiene, él la convertirá seguramente en una taza de oro. Yo los invito a todos a nivel nacional y fuera de las fronteras de nuestro país a que vengan a conocer este pedazo de terrón de azúcar que se llama Villa de Cura. ¡Suscríbete al canal!